Y los propietarios de los apartamentos de Laureles 1 en Arauca no aguantaron más e ingresaron a la urbanización a tomar posesión de los apartamentos. Hasta el momento más de 100 familias están viviendo en este conjunto. Los propietarios de los apartamentos de interés social de Laureles 1 del municipio de Arauca no aguantaron más y se tomaron los apartamentos asignados por la gobernación de Arauca. Le exigen a confiar a la administración departamental para que les cumpla con su entrega. Ante todo nosotros no vinimos a tomar los apartamentos, lo que vinimos fue a hacer posesión de lo de nosotros. Porque esto desde el 26 de agosto del 2017 hay una resolución que eso era de nosotros. Nosotros estábamos esperando como pacíficamente o como se dice en reglamento, en ley, que nos entregara la gobernación o confiar las llaves y los apartamentos. Pero ya no podemos más. Miren, es una situación de la gente que tiene niños estudiando, gente que pagaba rendo y aguantaba hambre. Y los apartamentos ya deteriorándose y están terminados. Tienen agua, tienen luz. ¿Qué más íbamos a esperar? Por eso no vinimos a tomar lo de nosotros. Por eso le estamos pidiendo, por este medio, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la personería. Que nos apoye, que nosotros no estamos haciendo nada, no le estamos quitando nada a nadie. Simplemente estamos ocupando lo que es de nosotros. Durante el domingo iniciaron a ingresar a los apartamentos unas 50 familias y hoy están totalmente llenos. En este momento la situación se produjo el día domingo a las 5 de la tarde cuando nos reunimos 55 usuarios que tomamos la decisión de inmediatamente venirnos para acá a tomar nuestros apartamentos, como lo dice la ley. Y llegando acá habían 75 personas allá y en este momento, a esta hora, hay más o menos 120, 130 apartamentos ocupados. Y ya hay más de 10, 20 que ya tienen todas sus cosas aquí porque esto es de nosotros. Entonces nosotros estamos tomando lo que es de nosotros y ya vemos 130 familias. Algunos apartamentos laureles 1 cuentan con los servicios públicos de energía y agua potable. Tienen agua, tienen luz. Estamos esperando es que los trabajadores de NELAR vengan y nos conecten la energía como es. Lo mismo que en CERPA, que vengan a revisar lo del agua porque ya nosotros de aquí no nos vamos a ir. Y de toda manera ese es un derecho, un derecho digno que tenemos tanto a los servicios públicos como a la vivienda. Y le estamos pidiendo por este medio a las empresas de servicios públicos de aquí a Arauca que se hagan presente y nos arreglen la situación. Porque nosotros estamos en nosotros y nosotros no le vamos a quedar debiendo un peso, nosotros le vamos a pagar. Por eso estamos pidiendo por este medio que vengan a arreglarnos las conexiones. Para el líder comunal y beneficiario de la urbanización laureles 1, invitó para que lleguen todos los beneficiarios a posesionarse de su apartamento. A todas y cada uno de los habitantes necesitados de este bloque de trabajo laureles, lo cual para nosotros es muy importante resaltar el trabajo de cada una de las familias que han querido. Por eso estamos invitando a que continúen llegando, están llegando ya con cada uno de sus cosas para que se posesionen de lo que usen ustedes. Es la invitación especial que hacemos, informarles que la medida es de nosotros tener organizados, tener nuestra Junta de Acción Comunal y que seguir trabajando por esto. Las personas que ingresaron para tomar posesión de sus apartamentos rompieron la placa instalada por la Gobernación de Arauca con motivo de protesta por el incumplimiento.